saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar la solución a un problema y es que los controles los botones del control de la alarma dejen de funcionar a nosotros nos pasó porque la batería estaba deficiente y bueno no ya no funcionaban pues dejaron de funcionar en este momento están funcionando vamos a ver por esta zona por ejemplo como se nota que está funcionando la alarma claro visualmente le damos un clic por ejemplo ahí tenemos el sonido pero también ahí vemos que hay un led que está alumbrando de forma intermitente si desactivamos la alarma ese led deja de alumbrar bueno cuando nos sucedió esto ninguno de los botones funcionaba y la solución a esto es lo siguiente vamos a pasar primero vamos sí bueno vamos a ubicar primero por debajo de él el volante de aquí vamos a ver si logramos ver ahí por esta zona ahí están los pedales no sé si se logran ver pero por esta zona de aquí está un botón del módulo de la alarma allí logra se logra ver un poco vamos a ver bueno ese botoncito que está allí es ahí está ahí se ve el botoncito entonces cuál es el procedimiento bueno el procedimiento del siguiente se pasa el switch 6 de la de la computadora de la de la camioneta del carro 6 ahí se pasa el switch y entonces mientras con el switch pasado se mantiene presionado ese botón hasta que el led que les mostré no hace mucho alumbre de manera fija ok una vez que tenemos esa parte cubierta los botones del control van a funcionar pero van a servir para abrir y cerrar la alarma va a estar desactivada para activar la alarma van a repetir el procedimiento si se meten allí le dan pasan la llave el switch y presiona el botón pero esta vez hasta que el led empieza a alumbrar de manera intermitente así como esto vamos a ver ahí está así debería quedar cuando ya el problema está solucionado entonces bueno eso es todo voy a recapitular para que funcionen los botones sin que la alarma funcione que hay que hacer se pasa se ponen en la llave en él se hace el switch se pasa en la camioneta y se presiona el botón hasta que esa luz que se ve por allí quede fija allí van a tener los van a poder abrir y cerrar la puerta para que funcione la alarma van a hacer lo mismo hasta que la luz queda así como está ahí ya está ya tienen el problema solucionado ok este bueno eso es todo el procedimiento así de simple para activar la alarma este no tengo más nada que decirles sino bueno invitarlos a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan ya que le den a la campanita para que estén atentos cuando suba otro vídeo eso es todo saludos y hasta un siguiente vídeo chao